Indudablemente Es el estilo incomparable de nuestro huayno con arpa Aquí está la voz única De Meni Villacorta Así Si me dejas estaría Déjame conforme estoy No te pide por favor que te quedes contame No te pide por favor que te quedes contame Cierra mi puerta al salir Y nunca vuelva a sentar Yo no seré tu juguete Para que juegues conmigo Yo no seré tu juguete Para que juegues conmigo Escucha flaquito Cuídate cuando estés solo Tu salud y tu presencia Yo seré el camino Para que no te arrepientas Yo seré el camino Para que no te arrepientas Desde hoy Ay, 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 flaquito Sigue la flecha Ándale frente Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Bailé tu gente bonita Que goce tu gente bonita Y gozando del estilo De Jesús Levantamos las cervezas Así Toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma Así se goza No hay más